Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en la reconquista de Hispania, en la guerra contra el mundo árabe. Si recordáis, en el último capítulo conquistamos Calatayud, que va a servir de nuestra puerta hacia la conquista de la península. Nuestros objetivos ahora mismo son la conquista de Navarra y reclamar Aragón, porque la hija del actual rey es nuestra mujer y reina de Castilla, por supuesto. De forma que al reclamar y ganar la guerra, los territorios pasarían a ella y por lo tanto a mí también por ser su esposo. Ahora mismo no hay ninguna guerra que podríamos tener con el mundo árabe, de momento absolutamente nada, porque estas provincias están muy lejos, hay que ir cogiendo pequeñas provincias, aprovechando momentos de debilidad. Y ahora mismo, Navarra... No, usufa tipo el futuro no, que voy a hacer declarar la guerra. Y reclamar Nájera. Vale. Vamos allá. Este es buen momento para declarar por dos razones. La primera, Navarra viene de una guerra en la que ayuda Aragón y está débil. León, hemos mejorado relaciones con ellos, porque muchas veces se alían entre reinos cristianos, que no te das ni cuenta. Galicia no creo que vaya, más que nada porque están en guerra con León. Y León además está en guerra también con algún emirato moro. De forma que vamos a agrupar tropas y vamos por la conquista de Nájera. Una barra, como podéis ver, no tiene tropas, tiene absolutamente nada y encima es tan fatal. Y hemos entrado en guerra con Alta Aragón. Pero no ocurre, no hay ningún problema, porque están los dos fatal. De hecho, como ganemos, no sé si podré reclamar a Aragón también, a un dos por uno. ¿Cuántas? Tiene dos, vale, dos está bien. Vale, venga, con un poco de suerte es un... Va a ser nuestro primogénito. Un varón con mucha suerte. Por si tuviésemos suerte, un varón sería increíble. Más que nada porque es que al no ver un varón, los nobles empiezan a pelearse para ver quién... Vale, genial. Bien, los hombres empiezan a pelearse entre ellos para ver quién va a quedarse con la corona. Y cuando tenemos un hijo, pues obviamente la corona va a pasar a él y no va a ocurrir... Nada, vale. Mandamos aquí para cargarnos estas tropas. Vamos a ganar, obviamente. Y se han quedado sin tropas los navarros. Y ahora los perseguimos esta navarra. Nada, pues muchas gracias por insultar al rey de león. Madre mía, ha aparecido aquí estas y me pensaba que eran... Uf, qué miedo. Me pensaba que eran de león y digo, no, no, que de león no lo declara la guerra. Princesa Urraca. Mi maldita esposa quiere matarme. Pues eso está genial. Val. Venerina Urraca. No se lleva bien con nosotros ¿Verdad? Eso de bien 15 Voy a darle un poco de Levantarle un regalo Para que mejore su opinión sobre nosotros A ver si conquistamos ya Najera Además estas tropas de Aragón Están peleando con los musulmanes Y vienen más musulmanes Como han entrado en guerra con Con varios Además es que estos se han revelado Estas dos provincias Están en guerra Madre mía El migrato de Toledo Que es todo esto Todo acá es toda la mancha Bueno la mancha Y madre Otra mujer Bueno Perdida de título Más claro perdida de título Si no tenemos Si no tenemos varón Por dios que tengamos un varón ya Había Había Los métodos de la época Vale genial Los métodos de la época Eran muy graciosos Eran muy tristes Para saber Cuando iban a ser un varón O una O una chica O una hembra De forma que Joder Bueno Una era lanzar Una zapatilla Si caía boca abajo Era De un sexo Y si caía hacia el otro Era de otro sexo Y papá vale Graciosísimo Era graciosísimo Vale No tienen tropas Como para poder asediarnos O sea que no hay Ningún problema Pamplona Pamplona Ah vale Vale No voy a poder atacar nada No tienen tropas Suficientes Para asediar Y las tropas De De Alta Aragorn De Nájera Perdón Están Están fuera Encima Si si venid aquí Venid aquí Que os estoy esperando Con una sorpresa Por cierto Francia Ah mira Francia está peleando Contra El Sir Navarra Tenemos Conquistada De momento Y verás Que como se ponga De Araúm Muy Eso le Le reclama Ah vale No puedo pedirle paz En verdad El pacto ya no lo tenemos Con él No No lo creo Bueno Como os he dicho En este juego A mi me gusta mucho Este juego Pero soy 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 horrible Así que perdonad Si Si cometo algún Fallo estúpido O Algo por el estilo Vale Beatriz Ha llegado Tu corte Bueno Tenemos conquistada Ya Najera Podemos Podemos pedirla Ya de hecho No Ni a pelear Porque Esto no es como En el EU Que le pides Najera Y te lleva Media Península Aquí Si le pides Najera Te quedas Najera Y ya está Y ya está Y Najera Nuestra Bueno Esto Pinta Pero Pero genial O sea Pinta súper súper bien Creo que nunca en mi vida he empezado tan bien Gana el rasgo de enfermo Madre mía Que no muera Por favor Que no muera Que no muera Por favor Bien Vale Ya no está enfermo Ir a la clandestinidad Perdón Voy a andarlo otra vez Por si acaso se ve que alguien quiere matarme El reino de Navarra puedo usurparlo Ah claro Que tenemos tregua No podemos estar dentro de 10 años A ver si no quiero esto Porque yo quiero Claro pero no se puede usurpar el título Bueno Princesa Elvira Es que va a pasar todo a una Y es que Me parece Tenemos que tener un hijo ya eh Venga amigo Que tienes 35 años Por favor Tu vida sexual debe estar Debe ser activa Hijo mío Ten un Un varón O los territorios Que hemos conquistado Mira como Os habéis dado cuenta Tamaño de la edad 7 de 7 Ahora ya Si conquistamos algo Ya no nos pertenece De forma que por eso Hay que subir La centralización Lo máximo posible Pero claro Cuesta 20 años Me parece que son A clandestinidad No me voy a ir Ni mucho menos El autor aún sí que podría declararle Pero creo que tenemos Reclamar Navarra ¿Por qué? Ah bueno claro Por el Tu primo Claro Era de mi familia Como aquí Eran Aquí Tenían hijos Entre No Justo lo que sabía Lo sabía Es que lo sabía Vale Que me pertenece A mí Porque pertenece Al reino de Castilla Solo han quedado El emirato de Toledo Pues nada De Valencia Anda Mira Madre mía Esto es peor Se han quedado Con esto también Vale Pues nada Ha muerto No Pero qué 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 ha pasado Madre mía Pero qué ha pasado Madre mía Que ha muerto El rey de León Y nos hemos quedado Nosotros con su territorio Hombre Esto ocurrió Pero en el 1200 y pico No Madre mía Esta serie Es lo mejor Que me ha pasado En la vida Madre mía Galicia Pues nos vamos a quedar Galicia Qué queréis que orziga Claro que nos vamos A quedar Galicia Uf Pero claro Necesitamos Un varón Pero ya O sea Pero ya Llamada en braganza Bueno Pues Esto Si es la verdadera La verdadera Reconquista Vale Esto lo había No Necesito Yo creo Los quito Y cuando tenga Levas Porque van a ir aumentando Hasta 8000 Voy a tener 5000 Y 2000 De De reserva Pueden crearse Cuatro títulos Ducado De Navarra Puedo crear Pero es que cuesta Que cuesta mucho dinero 183 Hasta que no acabe la guerra No puedo Por favor Necesito Necesito tener un varón Necesito tener un varón O Y encima los pasallos Se llevan muy mal conmigo Porque claro Tamaño de la heredad Pero bueno Tampoco es mucho Menos 10 Heredera O sea Si no tengo un varón Madre mía Madre mía No me puedo creer esto A ver si es que mira Los 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 moros ya nos están Ahorrando el trabajo Cargándose sus ejércitos O sea que Sin ningún problema Vamos a aquí Que es la capital Oporto O en la No es Oporto Ah no En la Coruña En la Coruña No he dicho nada A ver Esta opinión No No Hola Claro Yo no quiero quitar a Gonzalo Porque es muy bueno Y encima se lleva muy bien conmigo De muchos sitiadores En la Coruña A ver Es que está Quítalas Me vamos a elevar De vasallos Y no duran Absolutamente Nada Hola ¿Pero qué está pasando? Sancho Pero ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando aquí? O sea ¿Qué está pasando? He heredado Galicia también ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué leches está pasando? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! Voy a participar en guerra Hola Voy a participar en guerra Será que tengo yo pocas ya Estoy peleando Contra El abadito de Amirate Amirate O sea Voy a cargarme su ejército Y después Claro que ¿Cuánto de saldo? Más dos Vale Más tres casi Está genial Ah Esta era Acabar con plot Heredad demasiado grande Madre mía Tengo que subir En cuanto pueda La centralización O si no Y aún así Madre mía Madre mía Uf Vasallos Madre mía La relación que estará fatal Eh Heredad demasiado grande Menos 30 Madre mía Madre mía ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Heredado en un año Los reinos cristianos más grandes O sea Mirad Toda Galicia nos pertenece Y León también Y no he hecho absolutamente nada Se han muerto todos Pues nada A ver Gestionar tus títulos Vale Vale Este es de Castilla Madre mía Este es buenísimo Tiene reclamaciones Astorba Uf Bueno vamos a tenerlo aquí Que no Que piense bien de nosotros Madre mía ¿Pero qué está pasando? No No Crear a los educados Ahora después Los educados Aumentar el prestigio A ver Yo no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? ¿Rohan? ¿Hola? ¿Es que te crees Que es esto La Tierra Media ¿O qué? ¿De Rohan? ¿Hola? ¿Cómo que hay casa de Rohan? Pero Que este no es el señor De los anillos A ver Si tiene un nombre Casi por Beretones Ah Pues sí, sí Si quieres aliar O si los quieres ayudar Claro, hombre Y este también A ver si puedo decirle Para que me ayude Ostras Que forma la alianza Es que esto es muy Uff Hola No se puede No Aunque no sé Donde están Nuestros aliados Bueno Vamos a juntar Tropas Claro No sé si Lo que me ha dicho El rey aragonés Era De participar De participar En la guerra O De Bueno Tiene tregua Así que Vale Uff Yo que sé Este hombre no quiere Pues nada Pues este Peor Pero Uff Yo que sé Bien 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 Y va a venir A ayudarnos Bien Madre mía Eh Que A ver si vamos A conquistar La península En dos capítulos Madre mía Pero que no os hacéis Una idea De 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 Lo bueno Que es esto Que he heredado Todo En absolutamente Nada de tiempo Harold Mira el rey de Inglaterra Esperad Tenemos Tropas Uy pero Tenía un consejero Que era buenísimo Rey Castilla Yo Soy muy bueno Líder de caballería Ah pero Líder de caballería Estoy yo Voy a hacer una cosa Voy a poner Aquí Al A mi Aquí A Pelayo Que hay caballería Ligera Pero hay caballería Y aquí pues pondré A mi me hacía mucha gracia Una cosa desde pequeño Como era que los monjes Salían siempre con dos espadas Peleando Y Y que eran líderes de ejércitos Y yo decía Pero si esta gente se dedica A rezar Y a estar en 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 sitios No se me decir Los monásticos No se Y sin embargo Lo llamamos a las guerras Así como si nada A ver Líder de infantería pesada Infantería pesada Pues Ah pero tiene caballería Claro Pero a ver que caballería Porque esto es caballería Pero una de las guerras Es su cultura básica Vale Voy a mandar aquí Es que Tenemos la infantería pesada Es mucho mejor Que la caballería O sea Mucho mejor Porque la hemos mejorado Y esto Llevan también Bastante Infantería No Pero iba Mucha caballería Ligera Le ganamos Infantería Llevan más Ligera Pero porque Los ejércitos Moros Se componían De caballería Ligera E infantería Ligera Sobre todo De caballería De proyectiles Vale Les ganamos Sin mucho problema De hecho Los vamos a aniquilar Madre mía Que paliza Madre mía Que paliza Si los hemos cargado Todo su ejército De hecho Ahora mismo Si quisiera Que no lo voy a hacer aún Voy a mandarlo aquí Ganamos dinero Ya tenemos dinero positivo Pero bueno No puedo Lo siento amigo Pero Tengo a No voy a cambiar A A quien está Llevando Mis ejércitos Lo siento De hecho Podría juntarlos Y perseguirlos Pero Para que están Muy lejos También Ah Es estos hombres De brezaña Pues voy a romper Alianza Porque yo no me voy a enfrentar A Francia Van a estar pegándose Todo el rato Con Francia Pero bueno Menos mal Que Francia Está Ay Míralo La revuelta Germánica Se ha La revuelta Germánica Ha triunfado Y se ha formado Toscana Bueno Pues aquí vamos a dejar El mejor capítulo De Crusader Kings De la historia Ha sido Increíble O sea Como en El año 72 Va a ser mi número De la suerte ahora Hemos Heredado Todo el reino De León Que era el más grande De todos Y el reino De Galicia Y sin hacer Absolutamente Nada Nosotros con nuestras Conquistas De una provincia Una provincia Una provincia Y ahora sin embargo Nos hemos hecho Enormes Pero enormes Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Increíble Increíble La verdad es que La reconquista Pinta muy Muy bien Y muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí Gracias por Observarme Desde el otro lado De la pantalla Dejar me gusta Comentarios Lo que queráis comentar Yo lo sé Yo también estoy flipando Con esto Yo creo que No me ha pasado Ninguna vez A lo mejor Me ha pasado alguna vez Madre mía Heredarlo Pero así todo de una No es en plan Poco a poco Poco es heredándolo Porque vas Con matrimonio Vas haciendo una estrategia Para heredar Todos los reinos Pero es que no No Es que sin hacer Absolutamente nada En cuestión de meses He heredado Los dos reinos Más grandes De toda la cristiandad Bueno Aquí lo vamos a dejar Muchas gracias Por todo Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos En la En el siguiente Episodio Un saludo a todos Y nos vemos Vamos a ver